Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles. Fíjense que hace algunos años cuando Mikel Arreola tomó el cargo de presidente de la Liga MX, platicó con su servidor y me compartió una idea que me parecía interesante, y era escolarizar a los futbolistas de la Liga MX. Escolarizar a los jugadores que componen el fútbol profesional de nuestro país. Pero todo quedó en buenas intenciones, todo quedó ahí en una idea. E insisto, me parecía buena porque conozco y conocí historias de futbolistas que terminaron con sus carreras de una manera garrafa. Jugadores que no tuvieron educación financiera, que despilfarraron el dinero, que quedaron en la quiebra, que se desequilibraron gracias a que recibían mes con mes sueldos elevadísimos, y eso lejos de ayudar simplemente propiciaba que recayeran en constantes indisciplinas. En fin, el futbolista, así en un abrir y cerrar de ojos, veía su carrera profesional a ras de suelo. Yo creo que es importante retomar esa idea. Yo creo que es importante que los clubes del fútbol mexicano retomen esa idea de educar a sus jugadores, de escolarizar lo más que puedan a sus futbolistas. Porque si no, va a seguir ocurriendo lo que hasta no hace mucho con Chivas Rayadas del Guadalajara. Son tres jugadores que decidieron con la mano en la cintura romper las reglas. Posterior a su encuentro ante los Diablos Rojos, allá en Toluca, Estado de México, decidieron involucrar a estos futbolistas a mujeres en su hotel de concentración para divertirse, para desahogar sus necesidades, en fin. Y eso es grave, porque estos jugadores son un ejemplo muy importante para las nuevas generaciones. Yo siempre he dicho que en el deporte profesional no hay peor combinación que el exceso de dinero y la falta de educación. Hoy la gran mayoría de los clubes le pagan a sus jugadores por su talento, pero no por su calidad como persona. De eso escribo en mi última colaboración en Vértigo Político.